La practicidad que tienen algunos componentes a la hora de armar una PC es algo de lo que se habla muy poco. Sinceramente, antes que luces RGB o diseños estridentes, yo prefiero un producto que tenga un diseño práctico y que sea fácil de montar y desmontar. ¿Y qué creen? Ya están empezando a verse productos con diseños muy prácticos y originales. Pero antes, un anuncio del patrocinador de este video. Si necesitas activar tu copia de Windows 10, puedes hacerlo comprando una clave o app. Hookcase.com es una tienda online que vende claves originales para Windows. Luego de registrarte, solo leyes la licencia de Windows 10 y lo envías a tu carrito de compras. Usando mi código, obtendrás hasta un 30% de descuento. Tienes varias formas de pago a tu disposición. Luego de haber hecho tu compra, tu clave aparecerá en la bandeja de tu cuenta. Lo activamos y listo. Ya tendrás tu clave de Windows 10 activada. Activa tu copia de Windows 10 de manera más segura con una clave o app. Más información y links en la descripción. En el mundo del PC llevamos unas cuantas décadas con componentes que no han cambiado mucho en su diseño y practicidad a la hora de ensamblarnos una PC. A lo largo del tiempo, muchos fabricantes han logrado darle a sus productos un diseño más minimalista y práctico. Muchos fabricantes han diseñado sus productos para facilitar el montaje y desmontaje a sus usuarios, lo cual se agradece. Mientras que otros fabricantes, en lugar de hacer lo mismo, se enfocaban simplemente en mantener el mismo diseño una y otra vez. Yo siempre he pensado que lo que necesitamos es practicidad y facilidad al momento de montar y desmontar nuestra PC. Seguro que ya muchos de ustedes han tenido este inconveniente. El tener que retirar la fuente de poder para agregar o quitar algún que otro cable para luego volver a encajarlo en su lugar. Para muchos, esto será una molestia que consume una cantidad determinada de tiempo. Siempre he tenido esa duda de por qué los fabricantes no cambian de lugar sus conectores para que sea más sencillo el conectar y desconectar los cables que alimentan a nuestros componentes. La fuente de poder es un componente que si bien casi no ha tenido un gran cambio de diseño, sí se enfocaron en la eficiencia. Lo cual es bueno, pero ya hemos superado eso y al día de hoy ya estos productos deben de ser eficientes sí o sí. Es una obligación del fabricante y no es un favor. Así que es hora de innovar en otra cosa más. Después de varias décadas teniendo el mismo diseño, a veces con algunas variantes muy originales pero que eran más algo decorativo que otra cosa. Ahora tenemos una fuente de poder con la disposición de conectores en el lateral. Hace tiempo un usuario en Twitter filtró una imagen de las nuevas fuentes de poder de Corsair que saldrían próximamente. En las imágenes se podían observar que los conectores o enchufes iban a estar a un costado de la fuente de poder para facilitar el acceso a los cables de alimentación. En aquel momento Corsair no se pronunció para nada acerca de estas imágenes filtradas. Pero pasado un tiempo, Corsair lanzó un teaser de sus nuevos diseños para sus nuevas fuentes de poder. Y lo único que puedo decir es, bravo, bien hecho ahí. Esto es un diseño muy práctico que muchos en verdad necesitábamos. Nada de RGB, pantallitas LED y todas esas cosas que no me sirven o ayudan en lo absoluto. Pero sí que encarecen el producto. Ahora ya podemos conectar los cables que queramos sin tener que desarmar o tirar de los cables. Vamos a poder agregar o cambiar componentes de forma más sencilla y rápida. Es seguro que Corsair implementará este diseño en fuentes de poder de gama alta y gama media. Y que tendrán un precio muy elevado. De eso que no nos quepa ninguna duda. Pero existe una posibilidad de que el resto de fabricantes repliquen este diseño y tengamos fuentes de poder con los conectores en un lateral. Mientras más fabricantes se sumen a esta moda, por así decirlo, vamos a ver precios muy variados en diferentes gamas de productos. Obviamente los gabinetes actuales no podrán contener a estas fuentes de poder con este nuevo diseño. Se espera que Corsair y demás fabricantes empiecen a lanzar nuevos gabinetes con unos cuantos centímetros adicionales. Para poder albergar este nuevo diseño y que no hagan presión a los enchufes al momento de cerrar la tapa lateral del gabinete. En cuanto esta fuente de poder y un gabinete compatible sean lanzados al mercado, yo me los compraré sin pensarlo dos veces. Al menos para mí esto es algo que me parece muy práctico y espero que este diseño sea un estándar en todas las fuentes de poder. Como yo lo veo esto es muy práctico y es una inversión que me ahorrará tiempo y dinero para muchos años. Ya que será más cómodo y nos facilitará el cambio de componentes sin tener que hacer malabares para conectar los cables de alimentación. A lo largo del tiempo los componentes de PC han ido evolucionando y cambiando en diseño. Muchos para bien y otros para mal. Un claro ejemplo sería la evolución que han tenido los discos de almacenamiento. En un tiempo esto era un disco duro normal, era un armatoste y pesaba mucho. Imagínate tener más de cuatro discos duros de este tamaño en tu gabinete. Lo que tendría que pesar ese gabinete te sacaba una hernia. A veces el cambio de diseño va muy de la mano con el avance tecnológico de dicho componente. Ahora tenemos una gran cantidad de almacenamiento en un diseño muy compacto y práctico, fácil de instalar. Hace algunos años existía en el mercado una gráfica AMD de la marca XFX que tenía un diseño original. En dicho modelo de gráfica podías poner y quitar los ventiladores de manera sencilla y sin herramienta alguna. La razón de este diseño era que el usuario podía reemplazar el ventilador de forma sencilla en caso de algún fallo. Sin duda alguna es un diseño muy original que me gustaría ver replicado en las demás gráficas de todas las marcas. El disipador es uno de los componentes que más cambios ha tenido, desde un diseño más minimalista hasta diseños monstruosos. Este componente ha tenido tantas ideas y cambios de diseño que llevó al nacimiento de las refrigeraciones líquidas. Esto provocó que se agregue un componente extra y una alternativa más a la hora de elegir un disipador para tu CPU. Si quieres saber un poco más sobre este tema te invito a ver este video. Las gráficas en sus inicios han pasado de tener un diseño aburrido con cero disipación a tener tremendos armatostes de disipador con una gran variedad de formas y modelos. Las placas base han tenido muchos cambios de diseño a lo largo del tiempo, pero siempre manteniendo la esencia de lo que una placa base debería de ser o tener. Un diseño que resalta es la incorporación del backplay unida a la placa base, dejando atrás a la lata trasera, como le decimos en mi ciudad. Pero en este caso lo que más agradezco es que los fabricantes hayan dejado de lado esa paleta de colores tan estridentes y ahora tenemos placas base con colores menos escandalosos. Incluso los gabinetes han cambiado de diseño, en su mayoría para bien. Tenemos gabinetes que aprovechan todo el espacio disponible, incluyen rieles y accesorios para el manejo y la disposición de los cables. Muchos de estos diseños se han ido agregando para el beneficio de los usuarios, para que nosotros podamos agregar o quitar los componentes sin tantas dificultades. Quisiera recordarles que este mes hay muchas ofertas en Aliexpress por el mes del amor y la amistad. Y al comprar en Aliexpress puedes tener un retorno del dinero de tu compra si usas la extensión de Letyshops. Obtendrás un cashback de tu dinero en varios productos y tiendas afiliadas con Letyshops. Te dejaré los enlaces y más información en la descripción de este video. ¿Qué opinas acerca de este nuevo diseño? ¿Tienes algún diseño en mente que quisieras que implementasen en algún componente de PC? Házmelo saber en los comentarios. Eso es todo, nos vemos. Para mostrar más componentes baratos de PC, puedes unirte a los miembros del canal. Ellos son los miembros del canal, gracias a su apoyo, me ayudan a traer más componentes baratos de PC para mostrárselos en el canal. Muchas gracias por su apoyo, en serio, mil gracias.